Aquí estamos de vuelta, 10.54. Pero algo ajena de que podamos salir al chat y para consultar. De acuerdo. Jack, no me digas así. ¿Cómo podrían comprar un plato de postones? No, ¿a qué le importa que manden a un político corrupto? Debes concentrarte en tus malditos estudios. ¿Qué te diría acerca de eso, papi, eh? ¿Qué te diría acerca de eso? ¡Hola, camita! Muchas gracias. ¿Qué pasa, jefe? Debes en la campina de misa, caballero. ¿Qué pasa, capitán? Debes. Debes. ¿Estamos listos? Bien. ¿Qué pasa, capitán? ¿Qué pasa, capitán? ¿Qué pasa, capitán? ¿Gebete? ¿Qué pasa, capitán? Gracias. 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 Esa es la calientada... Esa es la vuelta... ¿Verdad por qué me tardé...? conmigo... A ver... Bueno... Aquí estos dos vídeos de la tarde. A ver si podré subir más... más tarde y nos vemos